Hombres y mujeres empoderados desde la moda, comunidades con herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus entornos hacen parte de los cuatro años de realización de la pasarela de inclusión. Lo más importante de esta pasarela es que el Valle del Cauca es multicultural y pluriétnico, donde tenemos, estamos todos incluidos. Esta es una muestra de ser nosotros ese valle incluyente, esta pasarela, donde las mujeres de cualquier tipo pueden estar también en la moda, pueden diseñar, pero a su vez también modelar. 17 diseñadores vallecaucanos, las bordadoras de Cartago, Alfredo Barrazo como invitado nacional y más de 100 modelos estarán este jueves 16 de mayo en la cuarta pasarela de inclusión, rindiéndole un homenaje al Valle del Cauca como un departamento comprometido con su población. Esta pasarela tiene un plus importante y es que tenemos, lo están viendo en tiempo real, 120 países en el mundo. Entonces, pues esto es una vitrina muy grande, no solamente para las modelas, sino para los diseñadores y obviamente para nuestro Valle del Cauca, para decirle al mundo que el Valle del Cauca es incluyente. Desde esta plataforma también se ha cumplido con el Plan de Desarrollo de Gobierno. Se ha mostrado la diversidad del Valle del Cauca, contribuido al crecimiento económico y a un cambio en la calidad de vida de muchos vallecaucanos. Una oportunidad muy grande, como chica trans para mí es un escalón y es una plataforma para darme a conocer. Diferentes historias se han escrito a lo largo de estos cuatro años, donde se muestra un departamento multicultural, plurietnico y diverso.